Muy buenos días, hoy es viernes penitencial. La alegría del Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según Salmateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto, se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No hay duda que la vida de los hombres está llena de sufrimientos más o menos visibles, físicos, mentales, morales. El leproso, el evangelio de hoy, es una de estas miserias. Aunque los hombres se afanen por buscar las riquezas y finjan vivir en un mundo inmortal, los signos de la muerte que cada hombre lleva en sí mismo son inevitables. Los encontramos en cada paso de nuestra vida, drogas, matrimonios, desechos, suicidios, abusos, enfermedades y un sinfín de desgracias que hasta el hombre más famoso, más rico, más sabio y más sano conoce personalmente. Para muchas personas, muchas de estas realidades son hechos de cada día. Sin embargo, ellas mismas saben que a pesar de ello, se debe ir adelante en la vida lo mejor posible. Por eso Jesús pone en sus manos este elenco de desdichas y lo transforma en gracias y en bendiciones. Realiza milagros para que veamos que es capaz de darnos una vida que no solo es sufrimiento, sino que también hay consuelos físicos y morales que son más profundos porque tocan el alma misma. Para esto ha venido a esta vida, para traernos un reino de amor y unión. Basta que nosotros usemos correctamente nuestra libertad para que se realicen todas las gracias que Cristo quiere darnos. Basta confiar en Él, en su palabra que nos habla del Padre misericordioso e interesado por nuestra felicidad, Señor, yo creo en ti, en la abundancia y gratuidad de tu amor. Dame la gracia de corresponderte con un corazón benigno y sincero, que cure la vida de los demás con mis palabras, mis acciones y mi testimonio. Ayúdame a vivir en tu luz para experimentar la alegría de sanación que viene con tu amistad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén, amén.